Agradecemos por cierto a los diputados que nos acompañaron hoy día en la votación y lamentamos, insisto, en que una mayoría de diputados haya rechazado un reajuste que involucra, porque es importante que sepamos esta cifra, cerca de 600 mil millones de pesos destinados a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector público. Nos parece una situación grave, este era el esfuerzo más responsable, coherente con las condiciones económicas del país, con las distintas iniciativas que el gobierno debe financiar con los recursos de todos los chilenos. Y nos parece que ese esfuerzo responsable, serio y consistente con la realidad económica del país debió haber sido respaldado en la Cámara de Diputados. Ministro, ¿en qué tipo de responsabilidad de los partidos se habían comprometido ayer en apoyar, de hecho llegaron a acuerdo con el presidente de la Cámara de Diputados? Y cada uno que dudó acá tendrá que hacer su breve reflexión, efectivamente ustedes son testigos, habíamos suscrito un compromiso, hemos leído y escuchado declaraciones del presidente de los partidos que comparten la opinión que estoy expresando en este momento, porque todos teníamos la convicción de que el esfuerzo que había hecho el gobierno, un esfuerzo serio, razonable, responsable, acorde con las capacidades del país, y en consecuencia tenía todos los méritos para haber contado con los votos suficientes de la Cámara de Diputados para haber sido... ¿Y cómo se condicionó la relación con la nueva mayoría? Y ayer usted se quedó diciendo que existía un acuerdo, que la reunirse una reunión extraordinaria con él. Así es, efectivamente, así fue. ¿Y cómo se condicionó las relaciones entonces entre el gobierno y la nueva mayoría? No, mire, si todas esas cosas tenemos que conversarlas, lo importante es señalar lo que hoy día ha ocurrido. Lo que hoy día ha ocurrido es que un proyecto de ley de reajuste al sector público, que involucraba recursos por un monto superior a los 560.000, casi 600.000 millones de pesos, ha sido rechazado. Y por eso es que he dicho, en primer lugar, agradecer a los diputados que nos acompañaron hoy día en la votación. Y lamentar que una mayoría, entre votos negativos y abstenciones, haya impedido que esta ley haya sido aprobada, porque, reitero, aquí ha habido voluntad del gobierno de poner sobre la mesa una respuesta que involucra recursos importantes, pero al mismo tiempo es coherente con la necesaria responsabilidad que tenemos que tener de acuerdo a la situación económica del país. ¿Y qué te queda el título, Andrés, después de esta negociación? En definitiva, no fueron intercambiados los timoneles de la nueva mayoría porque ellos dieron el compromiso. Hoy no voy a entrar a las descalificaciones, a las calificaciones de nadie, vamos a conversar con todos y todos, pero me parece importante, nos parece importante, como vieron, que ustedes tengan la opinión del gobierno respecto a lo que ha ocurrido el día de hoy.